Si te vas del lugar Testigo del llanto cuando eras un crío Monjado, desnudo, recién bendecido Si te vas del lugar Que dio forma al hombre en que te has convertido Detrás de otros sueños de un nuevo destino Si la vida se te abre como un libro Si al partir La soledad te golpea muy fuerte Ves que flaquea tu lado valiente Queda el recuerdo guardado en el pecho De tu pueblo, de tu gente Si al partir Se hace difícil andar los caminos Si la ausencia se enzaña contigo Lleva el recuerdo en el alma prendido De tu tierra, tus amigos Si por H Se hace difícil andar los caminos Si te vas del lugar Que por tanto tiempo Que por tanto tiempo te ha dado su abrigo Dejando tus cosas Dejando tus cosas, tus seres queridos Llévate un antinostalgias Si al partir Si al partir La soledad te golpea muy fuerte Ves que flaquea tu lado valiente Queda el recuerdo Queda el recuerdo guardado en el pecho De tu pueblo, de tu gente Si al partir Se hace difícil andar los caminos Si la ausencia se enzaña contigo Lleva el recuerdo en el alma prendido De tu tierra, tus amigos Si te vas Si te vas Si te vas